Ahí vamos con Vinaldía. Feliz jueves, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a hablar de Kubo, el futbolista jovencísimo, japonés, Takefusa Kubo, del Real Madrid que está levantando pasiones entre muchos aficionados, pasiones moderadas naturalmente por su edad y por su condición, pero claro, tiene poquitos minutos, pero cada vez que ingresa en el terreno de juego y toca el balón y se mueve, la gente ve que este muchacho, imagino que lo estará viendo Zidane y el cuerpo técnico del Real Madrid, que es alguien que con el balón y sin el balón tiene bastante criterio, que es muy difícil para la edad que tiene, criterio a la hora de moverse y de interactuar con sus compañeros y con el esférico. Parece mayor incluso de lo que realmente es. Entonces, claro, el Real Madrid se está planteando, cuando se le fichó, se le fichó para el Castilla, está planteando realmente tenerlo en la primera plantilla, pero hay un problema y es el cupo de extracomunitarios en la primera plantilla del Real Madrid, que ahora mismo están como extracomunitarios, están Militao, nuevo fichaje, Vinicius, ya viene del año pasado, Rodrigo, Kubo y Valverde. Este último, el futbolista uruguayo, está a punto de convertirse, de tener pasaporte español, se espera que lo haga antes del 2 de septiembre, si no llega a esa fecha como español, pues no será comunitario y en ese caso, efectivamente, o Rodrigo o Kubo tendrán que irse cedidos o al Castilla, en caso de que Valverde sea español, ya solo serían 4 y en ese caso se tendría que elegir entre uno y otro y no descartar a los dos. Para mí, parece que más hecho, parece que el jugador más fiable es Kubo que Rodrigo, pero claro, son diferentes. Rodrigo es una versión un poquito con más gol y mejor disparo que Vinicius, pero Vinicius ya lleva más tiempo en la plantilla. Veremos cómo lo hacen, pero me consta que a la Junta Directiva y al cuerpo técnico del Real Madrid les gusta mucho Kubo y les gustaría contar con él en la primera plantilla. Por una cuestión de asegurar el discurso, ayer Zidane dijo en rueda de prensa que de momento va a empezar a jugar con el Castilla y a entrenar con el primer equipo para ver sus evoluciones. Estamos hablando de un jugador con mucho futuro en cualquier caso y muy joven. Vamos con el mercado de fichajes con respecto al Real Madrid. El Madrid está empeñado en fichar a Pogba, es el gran deseo de Zidane, pero aquello se está complicando. Y eso que el Manchester United va a cometer ya las contrataciones de Bruno Fernández y Milinkovic-Savic y esto nos hace ver que estarían ocupando el hueco que podría dejar de Pogba. Pero piden mucho dinero y el Madrid no se decide a terminar de pagarlo y el mercado inglés va a terminar en breve. En cualquier caso, si no sale lo de Pogba, se estaría activando la opción Van de Beek. Sí, sí, el futbolista holandés del Ajax, que es uno de los pocos que no ha abandonado el conjunto holandés. Y podría ser perfectamente un recambio de Modric y un recambio de Kroos. No es la posición la suya, la de Casemiro, ni muchísimo menos, pero es un gran jugador con muchísimo futuro, tiene un gran despliegue físico y además tiene gol. Y ofensivamente podría aportar mucho a este Real Madrid. Se decidirá en los próximos días, desde luego. Primera opción es Pogba, segunda parece Van de Beek. En todo caso, lo de Eriksen parece que se enfrió un poco. Bueno, nos vamos. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Seguirá la novela del Real Madrid que nunca termina en cuanto a fichajes y juego y demás cosas. Adiós.